Que rechula la fiesta del Bajío, que bonitas sus hembras y su sol, rinconcito... Amigos, muy buenas noches, como siempre es un gusto estar con ustedes. Y hoy vamos a iniciar el programa felicitando a nombre de todo el equipo de producción a nuestros compañeros Sofi y Rodri por la celebración de su boda civil, deseándoles que en esta nueva etapa de su vida sigan siendo inmensamente felices. Hoy les presentaremos diferentes matices de la charrería, iniciando con un resumen del segundo campeonato centenario de Rancho El Pitayo. El pialadero de la Asociación Nacional de Charro en honor a tres grandes pialadores, entre ellos nuestro compañero Hermilo Alaniz González. Y el coleadero de adultos mayores celebrado por Víctor Vidal aquí en el lienzo charro cuna de la charrería. Y para cerrar con broche de oro, una casi final en la Ciudad de México, los campeones Rancho Santa Fe, regionales del Peñón, All Horse, los mejores del 2019. Así que acompáñenos a disfrutar de este excelente programa, ya que recuerden que gracias a ustedes la charrería se ve y se seguirá viendo mejor desde la mirandilla. Mirandillízate. Las mujeres Han de ser como todas las potrancas que se engríen y se amansan con su dueño y no pueden llevar jinetes nancas que rechulas la fiesta del bajío que bonitas sus hembras y su sol rinconcito que guarda el amor mío Mi vida tuyo es mi corazón